A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. ¿Tienes que hacerlo? Pues aprovecha que tenéis un poco aquí... ...y aquí está licenciado... ...y aquí está licenciado... ...y aquí está... 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 ¿Vosotros el tiempo, no? Eh, yo, yo lo termino ya... ...alberto, dale el ritmo y empieza con las tres. A la derecha, a la derecha. Con una... ...con una sola derecha, 30 veces. Sí, sí. ¿Lo ponen a la mire? Sí, sí se puede usar... ...lo cambiamos... ...de dos o de dos... ...de dos... ...de dos... ...de dos... ...de dos... ...d Probably... ... 30 minutos... ¿Dónde es 30... ... 30 años... Sí, tú sí. No, papá. Sí. Y las cuajas. A ver, y las cuajas también. Y esta quiere ver las 60, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Papá, mis niños! Esa Miriam. Esa Miriam. Ahora con uno con la derecha. Como en plan, lanzadlo... Así. ¿Pero qué? Lo que podáis, si no puede, por fañata. Dos intentos. Ya está, ya está, ya está. Dos intentos. ¡Ole! Cuando quiera. Otro ya con su policial. Si falla, hay dos policiales. ¡Uy! 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 Ahora con 3. ¿Con entrepres? Ciao! ¡Uy, vos! ¡Uy, vos! EsIR ¿que acho ves? ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Ole! ¡E�, pero enero! Ahora votando de la derecha, recta voto de la derecha. La derecha, recta votando 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 de la derecha. Gracias. 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 Gracias.